Si tenemos la oportunidad de regalar una sonrisa, pues qué mejor. Recuerden, un regalo, una sonrisa. Armando Contreras, adelante. Pues sí, un regalo, una sonrisa, ya comenzó el juguetón. Es como reza precisamente el jingle, el estrebillo, la cancioncilla que es clásica precisamente del juguetón. Porque esta mañana, hace poco más de cuatro horas, ha arrancado ya en su edición número 19. Se encuentra precisamente en ese momento aquí en la esplanada, frente a Canal Azteca, TV Azteca, Rancherín. Rancherín, tu amigo Armando. ¿Cuántos años ya tiene el juguetón? Armando, 19 años, el señor Garralda nos dio la oportunidad de apoyar esa noble causa. Y bueno, pues ya 19 años haciendo felices a muchos niños, millones ya de niños. Empezamos con miles, cientos y ahora ya son millones de niños que hacemos felices para que traigan un juguete de toda la familia mexicana a las instalaciones del juguetón. ¿Esto qué es? Ay, es como que estamos con el juguetón. Bueno, qué dedote. Así es, Armando. Un mes por acá. Pues ya estamos otra vez. Estamos en la basílica, en el juguetón, en todas partes. Así es. Sí, todo sea por hacer a los niños felices, ¿ok? Yo espero que todos los padres y mamis que vengan a dejar un juguete para que se los demos a esos niños que no llegan. Gracias por su apoyo, como siempre. Y vamos a seguir todo el día por acá, ¿les parece? Así es, aquí vamos a estar. Los esperamos. Vengan, vengan a juguetón. Venga, vengan. Qué dedo es. Vamos muchos juguetes. Muchos, muchos millones.